La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los diputados echar para atrás los descuentos aprobados para urbanizadores en la Ley de Ingresos de Tlajomulco. El ayuntamiento interpuso la queja ante el máximo tribunal porque no fue consultado por el Congreso sobre la reducción del 25 al 50 por ciento en el pago del predial que legisladores aprobaron desde el año pasado para desarrolladores de vivienda de interés social. El Pleno del Congreso aprobó este viernes en sesión las modificaciones que respetan los cobros que originalmente dispuso Tlajomulco. Los diputados aprobaron también un acuerdo para exhortar al gobierno estatal a fortalecer la coordinación en seguridad con corporaciones municipales y federales durante operativos contra el crimen organizado. de la Nación ordenó a los diputados de la Nación ordenó a las 12 horas que